¡Adiós! Bendecida tarde, queridos hermanos josefinos. Llegamos a un miércoles más dedicado a esa gran devoción a nuestro Padre espiritual, San José, el Padre adoptivo de Jesús y también nuestro Padre. Iniciamos este primer miércoles de mes con San José. Recuerden que se deben rezar los misterios gozosos para que San José reaviva ese gozo y esa alegría de tener a Jesús en sus brazos. Iniciemos con mucho amor, con mucha fe, sabiendo que llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Queridos josefinos, con la camándula en la mano, vamos a encender esa luz de la esperanza que nos la da San José y protegidos o bajo su manto. Vamos a iniciar este rosario diciéndole a San José. San José, varón prudente y justo, une tu oración a la nuestra. San José, varón prudente y justo, ora por nosotros. San José, varón prudente y justo, intercede por todos nosotros. Amén. Hoy meditando ese gran lirio, ese aroma de la paciencia al que San José nos invita, ya que él es espejo de esa paciencia. Vamos todos juntos entonces. Ustedes que están allí en el silencio y el que desea acompañarme, a través del 0276-343-1662, vamos a iniciar este santo rosario, esta hora de bendición con nuestro gran patriarca San José. San José, varón prudente y justo, ruega por nosotros, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Dios, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos al Santo Espíritu de Dios, para que ese Espíritu abra nuestros labios, podamos alabarlo y bendecir, bendecirlo, diciendo, Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Amén. Salve, custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Patriarca San José, ruega por nosotros. San José, mi Padre y Señor, enséñame a querer más cada día a Jesús y a María. Contemplamos los ocho misterios. Misterios de gozo, misterios de dolor, misterios de alegría, de la vida de San José. Y el primer misterio de gozo, el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. Iniciamos con mucha fe, con mucha devoción, colocando todas nuestras intenciones, sabiendo que no hay petición que le coloquemos a San José que su Hijo amado no nos la cumpla. Por eso, con esa gran devoción, y sabiendo que San José, ese hombre justo y fiel amigo, acompañante, nos une en todo momento. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Continuamos en el segundo misterio. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María Les doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María Salva almas. Amén. Amén. ¿Desea acompañarme en el tercer misterio? Con mucho gusto. Contemplamos el tercer misterio, ese gran gozo por el nacimiento del niño Jesús en Belén y su circuncisión a los ocho días. San José San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, le estoy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salva almas. Amén. Amén. Continuamos en el cuarto misterio, ese gozo que tuvo San José para presentar el niño Jesús en el templo, ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. En el quinto misterio vemos ese gran dolor cuando José partió a Egipto huyendo con Jesús y con María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salva almas. Amén. Amén. En el sexto misterio contemplamos esa gran alegría y gozo de José cuando regresó con esa gran familia a Nazaret. Señor, te pedimos que tú que eres ese gran hijo de San José, permita que San José pueda estar en cada hogar de Venezuela, en cada hogar del mundo para que cada uno de esas personas que han partido vuelvan a regresar y se puedan volver a reunir y abrazar. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. En el séptimo misterio, ese gran dolor por la pérdida de hallazgo del niño Jesús en el templo. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús como reino en su santo corazón. Jesús, José y María. Les doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salva almas. Amén. Y en el quinto misterio, la gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María. San José, ayúdanos a que también todos nosotros que te veneramos, que tenemos esa gran devoción hacia ti, por ser el padre adoptivo de Jesús, podamos tener una buena y santa muerte en brazos de Jesús y de María. Te pedimos por todas las almas del purgatorio, especialmente las de nuestras familias. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salva almas. Amén. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús. Ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús. Ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús. Ruega por nosotros. y en las letanías vamos a colocar todas esas intenciones todo eso que queremos que San José interceda ante su hijo para que obre en ello vamos a pedirle a San José por todos los enfermos, por todos los niños del mundo por nuestra iglesia católica, vamos a pedirle por todos los sacerdotes por el Papa, por nuestros obispos, por la familia de Venezuela por nuestra patria Venezuela San José, mira a cada madre, a cada padre mira a todos los hijos y a todas las familias de Venezuela para que algún día puedan volver a unirse pedimos por todos los que están fuera de Venezuela por todos los migrantes, San José gracias, gracias San José por tu amor para con todos nosotros Amén Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo oye Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Dios Hijo Redentor del mundo Dios Espíritu Santo Santísima Trinidad un solo Dios Santa María San José Ruega por nosotros Insigne descendiente de David Ruega por nosotros Lumbrera de los Patriarcas Ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios Ruega por nosotros Custodio Purísimo de la Virgen Ruega por nosotros Padre y Defensor del Hijo de Dios Ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia Ruega por nosotros José Justísimo Ruega por nosotros José Castísimo Ruega por nosotros José Prudentísimo Ruega por nosotros José Fortísimo Ruega por nosotros José Obedientísimo Ruega por nosotros José Fidelísimo Ruega por nosotros Espejo de Paciencia Ruega por nosotros Amante de la Pobreza Ruega por nosotros Modelo de Obreros y Artesanos Ruega por nosotros Gloria de la Vida Doméstica Ruega por nosotros Custodio de las Vírgenes Ruega por nosotros Amparo de las Familias Ruega por nosotros Consuelo de los pobres, esperanza de los enfermos, patrono de los moribundos, terror de los demonios, patrono de la santa iglesia, padre de nuestra familia, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, le nombró administrador de su casa y príncipe de toda su posesión. Amén. Muchísimas gracias querido Josefino, lo espero el próximo miércoles y continúe allí en silencio. Vamos a meditar este lirio, ese lirio perfumado. Hoy San José nos quiere llenar de ese gran aroma, ese lirio perfumado de la paciencia. Escuchemos con mucha atención lo que San José, nuestro querido San José, en su carpintería quiere decirnos. Hijos míos, mi corazón se exalta de gozo en este día, porque sabe de nuestro encuentro. Hoy madrugué más que ayer, recogí algunos trocitos de madera, enderecé las patas de una mesa, agilicé algunos trabajos de entrega y me desocupé rápidamente, porque sé que muy pronto entraréis por las puertas de mi carpintería. Tomaré asiento, abriré el cuaderno y escribiré atentamente cada una de mis palabras, palabras que os hará más sabios, palabras que calarán en la profundidad de tu ser y te moverán al cambio, palabras que sonarán como cantos armoniosos y te darán regocijo y quietud a tu espíritu. Hijos amados, hoy miro cada amanecer del día miércoles, abro vuestros ojos, corred las cortinas de las ventanas que adornan tu cuarto y os levantéis de apresuradamente, te vestís con traje de gala y esperáis pacientemente a que llegue nuestra hora convenida, hora en que departimos, compartimos y nos recreamos, hora que se convierte en un festín de amor, un encuentro paternal, porque al fin uno de mis muchísimos hijos ha sentido el deseo y la necesidad de llegar a este humilde carpintero de Nazaret, heme aquí con un nuevo lirio perfumado, el lirio de la paciencia, lirio que irradiará vuestro corazón de luz, lirio que os dará quietud, sosiego, armonía, lirio que irá destruyendo todo ímpetu, todo desespero, de tal modo que todo vuestro ser quede impregnado del suave oleaje del Señor, oleaje que os embriagará de su paz, oleaje que os llevará en ascenso hacia el cielo, oleaje que entrapará vuestro corazón como susurro de brisa suave, oleaje que adormilará vuestro temperamento fuerte, irascible, haciéndose mansos, oleaje que os dará la gracia de saber esperar, de no impacientarse por nada ni por nadie, oleaje que oxigenará nuestro sistema nervioso, dándonos tenacidad, aguante para soportar todo, tolerar todo y ofrecer todo, venid pues hijos míos, acérquense a mí, oled su exquisito aroma, su sutil fragancia, inhalad y exhalad, porque es Dios quien os cohabita, es Dios quien posee, es Dios quien ha propiciado este encuentro, es Dios quien ha susurrado en sus corazones y por eso estáis aquí, es Dios quien trajo como imán hacia ti, es Dios quien te ha abierto el entendimiento para que hoy, miércoles Josefino, recibas otra gracia, una nueva virtud, virtud de la paciencia, que aquietará vuestro espíritu, desahogará vuestra alma y descansará vuestro corazón, virtud que os aquilatará, os refinará como oro y plata, virtud que os encaminará y os equiparará para que aceptéis con amor y resignación todo lo que Dios se digne enviarnos, abrid pues vuestros corazones hijos míos, porque quiero plantar el lirio perfumado de la paciencia, lirio que os embellecerá, aún más porque os hará semejantes a Jesús, mi hijo amado, hijo que siempre se mantuvo firme en sus pruebas, hijo que no renegó ante el sufrimiento, hijo que jamás cuestionó la voluntad de su Padre Eterno, hijo que oró y conservó la calma en los momentos difíciles de su vida, hijo que aprovechó cada situación para crecer aún más, hijo que te llama a ti también a hacer lo mismo, a ofrecer nuestras penas del cuerpo, del alma y del espíritu, penas que te refinarán y te harán aún más fuerte, esforzaos pues en cultivar este preciosísimo lirio perfumado, es demasiado delicado, cualquier oleaje puede deshojar, cualquier brisa medio fuerte lo puede marchitar, abonarlo diariamente, podarlo porque la maleza puede llegar a él y destruirlo, hijos míos, salid por hoy de mi carpintería, se nos hace tarde ir a vuestras casas, a vuestros lugares de trabajo y hacer que se os note, sin pronunciar palabra, que sois dueños y poseedores del escasísimo lirio perfumado de la paciencia. El alma dice, San José, espejo de paciencia, esta mañana me levanté ansiosa de que llegase la hora de nuestro encuentro, hora en que aprendo mucho más de lo que es la vida, hora en que el sol me calienta más con sus rayos, hora en que mis tres potencias, cuerpo, alma y espíritu, se abren al unísono, prontas en recibir vuestras gracias, hora en que guardo mi reloj para olvidarme del tiempo, hora en que escucho tu voz como murmullo de ángeles, hora en que el Espíritu Santo desciende sobre mí y me embellece con su luz, con sus reflejos plateados como señal también de su presencia. San José, espejo de paciencia, ha llegado el momento de tocar afanosamente las puertas de vuestra carpintería, puertas que se abren al primer toque, puertas que son bellamente adornadas. Cuando te veo asomar, cuando te veo aparecer con vuestro delantal, a un puesto sosteniendo dulcemente en tus brazos, al niño Jesús, niño que cuidas con esmero, porque aún no ha dado sus primeros pasos, niño que tan solo balbucea la palabra Abba, que significa Padre, niño que se obnubila ante vuestra sabiduría, niño que se internece con vuestros mimos, con vuestras caricias, niño que os abraza, se aferra a vos porque teme caerse, niño que se entretiene con sus juegos infantiles, mientras vos trabajáis, mientras cumplís con vuestro oficio de carpintero, niño que aprende vuestro oficio viendo, niño que cuando crezca os dará descanso con su trabajo, niño que labrará con sus venerables manos o la madera, dichosa madera que será tocada por las manos sagradas del Hijo de Dios, dichosa madera que será tallada por el labrador del cielo en la tierra, oh, si supieras hablar estallarías en cantos de adoración y de alabanza, porque habéis sido tocada, tallada por las manos del maestro, maestro que a la edad de treinta y tres años, habría de cargar sobre sus delicados hombros, el pesado madero de la cruz, maestro que sería crucificado convirtiendo la cruz en el madero victorioso, porque trece días después de su muerte, resucitaría para nunca más dejarnos solo huérfanos, San José, espejo de paciencia, mi corazón se agita de emoción al saber de qué otro lirio perfumado habéis sembrado dentro de mí, el lirio de la paciencia, lirio que controlará mis impetus, mi euforia, lirio que dará frescura y lluvia temprana cuando me enervo por el desespero, lirio que soplará suavemente en mí y refrenará mi cólera, mi enojo, lirio que inundará de la paz de Dios todo mi ser, paz que me conllevará a aceptar el sufrimiento, paz que me conducirá a soportar las imprudencias de mis hermanos, paz que exaltará mi corazón de gozo, gozo porque algo nuevo está ocurriendo en mí, gozo porque cada lirio que plantáis en mi corazón es otra gracia, otra virtud que me adorna, me embellece, gozo porque sé que un prodigio del amor santo y divino ha engalanado mi espíritu, espíritu que toma más luz, espíritu que se hace más radiante, más luminoso, más florecente, porque la llama que hay en mí arde con mayor fuerza, con más ímpetu. San José, espejo de paciencia, tarde, os amé hermosura, pero mi corazón es consolado, porque al menos te conocí en vida, vida que es tallada y labrada por vuestras manos, vida que ha sido transformada, porque desde que llegaste a mi lado, diferente se produjo dentro de mí. San José, espejo de paciencia, sosegar y aquietar mi espíritu cuando se exalte, sosegar y aquietar mi corazón con el lirio perfumado que lo adorna, lo embellece. Ayúdame, amadísimo José, amadísimo San José, a que todos mis hermanos caminen a mi alrededor, aspiren su profuso aroma, aroma que es prueba fidedigna de vuestra presencia en toda nuestra vida. Amén. Qué hermoso es este lirio que hoy ha querido San José dejar en nuestras vidas. Querido José Finos, recuerden que la paciencia es esa capacidad, es esa actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien, la constancia valerosa que se opone al mal y que a pesar de que lo que sufra el ser humano no deja ser dominado por él. Por eso, querido José Finos, pidámosle a San José que ese espejo de paciencia que nos ayude a ser personas pacientes, que podamos conocer siempre de las cosas de Dios para llenarnos de ese suave aroma de la paciencia, que seamos prudentes, porque si somos prudentes, tenemos paciencia y podemos ser sabios. Pidámosle entonces a San José ese conocimiento para tolerar, para tener ese amor que viene de la paciencia. Con la ira no llegamos a nada. Pidámosle siempre a San José que él nos rellene de ese aroma de la paciencia cuando tengamos dificultades. Pongámonos en manos de San José, pidámosle a él que es el espejo de la paciencia, que siempre nos podamos mirar en ese espejo, que siempre podamos llenarnos de esa gran virtud y que más que poder nosotros hacer el Santo Rosario y llenarnos de esa paciencia, de ese aroma. Recordemos que el Santo Rosario es esa arma contra el combate, esa arma es tener esa oración de intercesión, también para pedirle al Padre esa oración que el Padre nos ha dejado y le decimos a Él que perdone nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Siempre que tengamos impaciencia hagamos este trocito del Padre nuestro y nos llenaremos de esa gran presencia, de la paciencia, de esa gracia, de poder soportar y perdonar. Siempre acudamos a San José en los momentos más difíciles. Llenémonos de gracia cuando estemos haciendo el Santo Rosario. Llenémonos también en la Eucaristía con la Comunión. Llenémonos también en el Rosario con María, ella que es la que nos llena de gracia y nos da la luz de la oración. Queridos Josefinos, gracias por estar junto a nosotros en este gran rosario y en esta meditación de este lirio de la paciencia. Les dejo ese gran aroma de que San José ha querido traernos hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz ante el trono de Dios, en tus manos entrego todos mis intereses y mis deseos. Oh San José, asísteme con tu poderosa intercesión. Obtén por mí de tu divino Hijo, nuestro Señor, todas las bendiciones espirituales que necesito, a fin de que, habiendo conseguido aquí en la tierra la ayuda de tu poder celestial, pueda ofrecer mi gratitud y homenaje al Padre más amoroso. San José, ruega por nosotros. Amén. Muchísimas gracias, queridos Josefinos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, que San José nos cubra con su manto. Amén. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Amén.